¡Ay! Ahí se acabaron las porfillas Y aquí se acabaron, primo mío, las porfillas Acabaron las porfillas, se acabaron las porfillas Y a ti te quiere tu madre, y a mí me quiere la mía Hay un dineral, y ahora yo lo ando vendiendo por lo que me quieran dar Y amargas son mis comidas, y amargas son mis comidas Limones por la mañana, limones al mediodía Limones por la mañana, limones al mediodía Que hasta es firme y juré Ay, qué es lo que me está pasando, que te quiero más que a mí Que te ponga una venta, que te ponga una venta Y que te amarre un pañuelo Ya no tengo quien defienda la trencilla de mi pelo Ya no tengo quien defienda la trencilla de mi pelo ¡Ale! 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 Y a mí me sigue, me sigue, yo una estrella chiquetita, chiquetita pero firme Mañuelo, raya, raya, amare, cómpreme usted uno antes que el tío se vaya Ay, es un castigo no verte, un tormento si te veo Ay, es un castigo no verte, un tormento si te veo Ay, es que de tanto querer Ay, es que de tanto quererte ya no sé ni lo que quiero Caminito veré, lo van a sembrar de flores, lo van a sembrar de flores Cuando pasen los novios y canten los ruiseñores, canten los ruiseñores Tanatana, ay, tanaretrechera Ya como lo amen usted y luz usted Ay, auchres cuartito la luxera Y hago los mausana chiquita Ay, auchres la ciruella ¡Gracias! 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 No despertarme del sueño, campana de la hilarda ¡Qué canabale! ¡Qué canabale! Las caricias soñadas son las mejores ¡Cevilla, tú no hagas caso! Ay, de la acaricia de río Que el río es galán de paso Para firma por el mío Que los amantes Cuando existen distancias Se olvidan antes Todo es de color Todo es de color Todo es de color Todo es de color Carmelilla, la mosita La que viene prima El carro Dicen que anoche la luna Le prometió un traje blanco Y un gitano de aceituna Vente conmigo, niño Con el romero y flor Por los cañaverales y el arroyo Cantó, vente los campos, niño Dejo la luz del sol A tejer la carona de verso La voy a cantar con el agua A cantar con el agua Y con el barrio Vente conmigo, niño Con el romero y flor Con el romero y flor ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.